suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con el bulo de negreira ayer el árbitro internacional canario ha humillado y destrozado a un famoso periodista de la caverna vamos a escucharlo a la federación claro que si yo en su vida segunda división b en 2004 a segunda división en 2007 y a primera división en 2010 y 2012 y y tu contacto con negreira cuál era pues el que se ha venido explicando y es absolutamente cierto el negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional tanto a la segunda división como la primera división a final de temporada para decir si estabas descendido o ascendido esa era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido y a partir de ahí coincidías con él cuatro veces al año una en verano en santander en nuestra concentración de santander otra en las pruebas físicas de noviembre que son las que estamos ahora otra en las de febrero y otra en las de marzo abril porque antiguamente se hacían cuatro convocatorias y en una de ellas en las de febrero te reunías con él y los otros dos vicepresidentes y en esa pequeña reunión de no más de un minuto te decía en qué grupo de la clasificación iba si estabas bien clasificado estaba en el 1 era buena señal si estabas en el 2 en el 2 estabas en media tabla y si estabas en el 3 que apretará que corría en riesgo tu categoría te hacían que entregaban un papel en el que ponían el grupo te hacían firmar ese papel como que lo había recibido te llevaba tu papel tu copia del papel y esa era toda la relación que teníamos con él había la sospecha de que el que pitará a favor del barça o bien para el barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo pues mira te pongo un ejemplo muy sencillo yo antes de subir a primera división le arbitré siete veces al filial perdió cinco de siete veces perdió cinco cuando me dan las carapelas internacionales yo no le había arbitrado al barcelona y el primer partido que el arbitro yo al barcelona le había arbitrado en copa con un segunda vez ganaron 5-0 pero cuando me dan las carapelas es justo después cuando yo la visto por primera vez en liga del barcelona y perdió 1-0 en valladolid el siguiente partido que yo le arbitro al barcelona en málaga y empata de los cinco primeros partidos que yo le pito al barcelona sólo gana dos de los primeros cinco al barça del año 2012 13 14 bueno del 14 el mejor barça y el mejor madrid que recuerdo presumir yo mis primeros años en primera división decir que el 11 ideal de la fifa los 11 jugadores jugaban en españa que eran falcao cinco jugadores del barça y cinco del madrid eran apisonadoras pues de cinco primeros partidos de liga ganan sólo dos y por contra de los 12 primeros partidos que arbitro el real madrid ganan 10 de los 12 primeros ganan 10 si el objetivo era favorecer al barcelona y por tanto perjudicar a otros equipos mis estadísticas no cuadran esa es la pura realidad nunca nadie jamás se dijo o deslizó que había que hacer tomar determinadas decisiones para favorecer al barcelona jamás 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 de hecho en la entrevista vaya ridículo le destroza y le humilla y encima el periodista de la caverna existe nunca jamás alguien te ha presionado para que favorezcas al barcelona vaya ridículo vaya ridículo yo creo que tiene que estar o tiene que meterse mejor dicho este periodista en la cueva ahí lo dejo y ahora vamos con otro tema ayer ferrán concedió a una entrevista a un famoso streamer y esto es lo que ha dicho vamos a escucharlo ferrán y volví siendo otro que quiero para que fui a eeuu de vacaciones y conocía a iliato puria joven conocía iliato puria y vi a su círculo de a su círculo de confianza y como en todo momento le hacían creer que era el mejor incluso tiene una canción incluso es que cualquier cosa en todo momento ese apoyo incondicional y hablar con él hablar con él y ver la mentalidad que él tenía yo salí de esa de ese viaje siendo un ferrán y volví siendo otro o sea es que claro parece un clickbait pero no o sea iliato puria te ha cambiado la mentalidad ha cambiado la vida en ese sentido ha ayudado mucho en el proceso de cambiarla cuando hablabas con él es que parece que en su mente no existe que pueda perder no 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 parece que es imposible es así es y eso es algo que porque lo que a mí me impactó mucho es la primera vez que hablé yo con él lo encantado tal cual luego se fue a entrenar y cuando terminó ya pude hablar un poco más con él y que tal como lo ves para esta noche tal lo típico tímido yo del primer rando pasa que es así y yo yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú y conversaciones internas yo con mi cabeza con mi cabeza de quiero ser mejor fran quiero ser como iliato puria quiero ser vamos indestructible pues al final te lo acabas creyendo te lo acabas creyendo porque algo que me dice mi psicólogo mucho que yo tengo un don que soy yo soy muy sensible entonces yo tengo el poder de congestionarme a mí mismo y hacerme creer con mucha facilidad las cosas tanto para bien como para mal claro la sensibilidad es un es una bendición a una maldición también es lo mal que has estado es porque eres muy sensible exacto porque de hecho está es porque soy muy sensible entonces pues ahora he convertido esa sensibilidad de mal a muy buena y yo a día de hoy tengo algún momento que se me pasan a todos se nos pasan momentos por la cabeza de cosas malas pero en el momento como dijo ilia una vez en el momento se me pasa un pensamiento malo lo contrarresto con tres buenos y eso ha sido ese verano esta mentalidad destructora si es que no sé cómo pero si este verano ha pasado la sonrisa y todo porque me encanta me encantó sabes m m el ferrán que estoy construyendo que tú así me he quedado o sea de verdad cerrar de verdad te crees que somos tontos cerrar de verdad crees que los millones de culés de todo el mundo son tontos o sea que no he rendido antes porque era sensible por eso no he rendido o porque a lo mejor no tienes el nivel de estar en el barça de verdad ferrán es que nos está vendiendo la moto este tío de verdad nos está vendiendo la moto a todos los culés de todo el mundo el nuevo ferrán donde está el nuevo ferrán acaso el nuevo ferrán jugó el clásico donde se ven los cracks de verdad como bellingham y me da igual que sea del madrid que él solito ganó el partido acaso se le vio a ferrán ahí en ese partido o sea que pasa que marca un gol contra la vez y ya y ya ha vuelto el ferrán o o ya es el ferrán el el ronaldo nazario del 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 96 o que es que es que estoy flipando de verdad es que estoy flipando con este chaval estoy flipando con este chaval se está riendo de todos los culés de todo el mundo es que ferrán ha cambiado cuando ha cambiado ferrán yo sigo viendo al ferrán de siempre que ha costado 65 millones de euros y no ha hecho absolutamente nada en el barcelona y juega porque es amigo de xavi este es el ferrán que está viendo cuando marque ferrán un gol en la final de la champions y el barça levanta la orejona ahí con yo vamos a ver al nuevo ferrán joder en fin me da coraje cuando se riendo los culés y ahora vamos con el temazo principal partido crucial mañana muy difícil en el campo de rayo vallecano y encima sin terstegen y ahora vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos primer bombazo Iñaki Peña que jugará en el lugar del lesionado terstegen cancelo lateral derecho Jules Kunde Inigo Martínez pareja de centrales y Alejandro Valde lateral izquierdo y el Caigún Dogan otro bombazo seguramente el alemán jugará de pivote acompañado de Pedri y Fermín López aquí viene otro bombazo Fermín tiene todas las papeletas mañana de ser titular Lamín Jamal jugará en la banda derecha en la banda izquierda otro bombazo Farrán Torres que seguramente dará descanso a Joao Félix y en la punta estará en mi opinión el mejor delantero del mundo Robert Lewandowski sin lugar a dudas es una brutal alineación que va a ser capaz de ganar el campo de rayo obviamente si Xavi sabe gestionarla esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Vamos!